muy bien estamos en vivo hola buenas noches hoy es miércoles 9 de noviembre de 2022 y es una noche fresca aquí en la ciudad de toluca bienvenido viajante qué bueno mirarte esto es viaje a lo fantástico para escapar juntos momentáneamente de esta realidad a través del arte la ciencia y el misterio hoy tengo un invitado el que voy a calificar como renovador y por qué renovador porque con sus libros con sus conferencias con sus artículos de corte histórico lo que ha venido haciendo es renovar nuestra visión sobre la historia de méxico particularmente y nuestros antepasados él ha venido a traer otra visión con sus conceptos con sus reflexiones que ha hecho sobre nuestra historia él tiene una larga trayectoria y vamos a hablar particularmente de un libro que se llama toltecayotl vamos a esperar un minutito a que se conecte ya estábamos enlazados sólo que quizás se le cayó la señal de internet vamos a dar unos unos minutos a que se vuelva a conectar mientras les comento que estoy por sacar justamente la reseña de este libro ya tengo el texto y mi propósito es sacar la reseña en un vídeo en donde doy mi opinión de de este gran libro que justamente se los voy a mostrar luego por aquí aquí se levanta y se llama toltecayotl sabiduría ancestral tolte este libro no abre los ojos yo en la descripción de esta entrevista en el flyer en el evento donde justamente iba a ocurrir a esta transmisión que están ahorita ustedes observando yo lo llamaba como que nos va a cambiar la visión que tenemos actualmente sobre nuestro país sobre los orígenes de nuestro país a qué me refiero con eso nosotros tenemos ya si me da la memoria nuestros conceptos sobre educación todo lo que hemos aprendido en la escuela pues ya tenemos un especie de chip integrado a qué me refiero que cuando hablamos incluso sobre nuestro nuestras raíces sobre nuestro pasado mexicano para empezar méxico no quien quien le puso el nombre a nuestro país como méxico obviamente viene de la tradición mexica de ahí viene el nombre de nuestro país pero si recordamos somos una amalgama muy rica de culturas en nuestro país tenemos a los mayas a los olmecas a los toltecas a los irritilas por allá en el norte y hay muchas culturas que vienen siendo una amalgama que vienen siendo una amalgama de nuestro país solo que bueno los mexicas fueron los últimos en la historia digamos los últimos fueron a ser conquistas a las otras culturas y pues de ahí viene justamente el nombre de nuestro país mexicas pero después viene como tal España y la conquista y Guillermo Marín lo que hace con sus libros es que no tanto dimensionemos nuestra cultura referenciando siempre a la cultura española es decir no nombrarlo como como antes y después de la conquista porque de alguna manera lo que hacemos con ello es discriminar un poco o ser despectivos con nuestra historia y nuestros antiguos abuelos que él también llama a nuestros ancestros los viejos entonces lo que hace Guillermo es tratar de romper ese chip ese chip que este de alguna manera ya tenemos muy muy metido en nuestras en nuestra idiosincrasia en nuestros genes prácticamente entonces lo que hace él es cambiar esos conceptos y darle una nueva visión a nuestra historia y justamente aquí ya tenemos a Guillermo este ya lo tenemos en vivo al Guillermo buenas noches estás muy apenado por estos problemas de internet que nos rebasan pero muy contento de estar contigo y con cada uno de tu apreciable audiencia muchas gracias por el esfuerzo que haces al tomar esta entrevista y tener esta charla yo tengo referencia de ti Guillermo a través de un amigo en común que es Elías Carlos él me habló mucho de ti y me dijo oye estaría padre que entrevistaras a Guillermo y me habló a grandes rasgos de tu persona y quiero en charla también porque me platiques cómo conociste a Carlos a Elías y cómo cómo se dio esa amistad entre ustedes bueno indiscutiblemente porque ya estaba previsto en el destino las almas recorren caminos paralelos y nos encontramos en el camino como los arrieros Carlos a Elías es un espíritu libre un espíritu de permanente búsqueda y pues de repente nos encontramos gracias a una amiga en común y a través de esa experiencia una vez llegó a la casa nosotros antes de la pandemia éramos muy hospitalarios de hecho teníamos una habitación decíamos la suite de invitados y aquí se quedaba la gente los días que quisiera en Oaxaca con nosotros pero este fue una gran oportunidad de conocer a a Carlos Elías después también a Sofía y bueno hemos hecho una relación de largo aliento entre los cuatro con mi esposa Lucecita del Carmen pues qué padre Carlos lo conozco ya quizá unos 20 años atrás somos también he tenido charlas increíbles nos conocimos justamente por la música porque él es también cantautor como yo allá en Torreón entonces en algún momento coincidimos hemos tenido una una gran entonces en algún momento él me habló de ti y me obsequió este libro que ya en un minutito antes del cual vamos a hablar y me pareció muy interesante la forma en la que tú presentas la historia de México pero antes de eso Irmo quisiera preguntarte tú eres historiador eres también cultural esos son algunos de los títulos digamos socialmente conocidos pero me gustaría que nos hablar de ti cómo te percibiste a ti mismo cuál sería la ciencia quién sería Guillermo Marín bueno pues una persona que nace en un seno de una familia clase media de la Ciudad de México en Coyoacán una familia hispanista racista clasista fui a una universidad colonial como es la UNAM este viví en la zona azul y oro de la Ciudad de México y durante 25 años me hice una me hice una percepción del mundo y la vida totalmente occidentalizada estudié administración de empresas en la UNAM y a los 25 años me sentí vacío por todo lo que había hecho en el plano profesional a pesar de que me fue muy bien tuve mucha suerte a los 21 años era gerente de crédito de una filial de acumuladores del centro perdón acumuladores LTH y a los 25 era gerente de crédito de una transnacional de aditivos para el concreto y me sentía totalmente vacío por lo tanto me fui en búsqueda de mi identidad porque me habían dicho que que en Europa estaba pues mi mi raíz y pues allá fui y estuve básicamente en en Madrid y en París y recorriendo todo lo que pude pero después de dos años me di cuenta de que yo no tenía nada que ver o muy poco que ver con con esta cultura que yo era diferente no era ni más ni menos sino era diferente y allá me surgió la pregunta que casi todos nos hacemos cuando vivimos fuera de de nuestra de nuestra tierra ¿quién soy yo? en verdad porque uno se da cuenta especialmente los que fuimos o estamos en Europa o fuimos a Europa los que nos engañaron como a chinos cochinos haciéndonos pensar que somos occidentales cuando en realidad no lo somos entonces me pregunté ¿quién soy? y mi primera respuesta fue indígena y lamento decir con vergüenza que yo dije guácatelas ¿no? como yo indígena si no soy español entonces ¿qué soy? y entonces me regresé a México en búsqueda de mi identidad fíjate comencé buscándola en Europa no la encontré y me regresé a este país y Tloquenahuaque tuvo la gracia de mandarme a Oaxaca donde llevo más de 40 años y donde he aprendido a ser persona a ser ser humano gracias a vivir con las culturas o convivir con las culturas anahuacas del Estado son 16 y a ver la cultura de nuestros viejos abuelos con admiración con respeto y con humildad para aprender de ellos y entonces me di cuenta que ahí estaba que aquí está mi raíz aquí está mi ombligo espiritual emocional e intelectual y entonces me puse a estudiar de manera sistemática la historia me di cuenta que hay una historia oficial escrita por los vencedores y hay una historia desconocida pero que existe de investigadores e historiadores críticos analíticos descolonizados y también influyó mucho en mí la obra de Carlos Castaneda que me considero un expert teórico de este trabajo de Castaneda entonces se unieron varias cosas y a través del tiempo pues yo me dediqué a ser promotor cultural y durante muchos años trabajé en los estados de Oaxaca Morelos y Guerrero como en el proyecto de la cultura de las bellas artes europeas hasta que pues me di cuenta que yo estaba mal que que yo no estaba atendiendo a la cultura propia nuestra y entonces he dado un giro dejé de trabajar en en el sector público y y me he venido por la libre en una asociación civil llamada Educaio que tiene como misión educar para el futuro con la sabiduría del pasado donde pues llevamos más de veintitantos años oficialmente como asociación civil investigando promoviendo y difundiendo de todas las formas hasta haciendo pláticas como estas para recuperar nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral muy bien a diferencia de otros historiadores que me ha tocado leer en sus libros que presentan la historia digamos lógicamente llegan a ciertas conclusiones a diferencia de ellos yo persigo en ti que tú te metes en la piel de nuestros antepasados de alguna manera te remontas o percibes su esencia y transmites ese conocimiento en tus libros en tus artículos en tus conferencias ¿qué es necesidad de contar una historia diferente? porque lo que leías en los libros de texto no te gustaba o cuál fue esa necesidad principal de contar tu propia versión historia bueno yo creo que como yo pues una gran cantidad de mal llamados mexicanos porque no somos mexicas mexicano viene de mexica comenzando por ahí y comenzando que esta tierra no se llama México fíjate que o sea vete date cuenta de la tragedia en la que vivimos somos extranjeros incultos en nuestra propia tierra déjame explicarme por ejemplo en China en un territorio muy amplio pues se llama milenariamente China hablan chino chino mandarín y los que lo dirigen son chinos los dueños de o los dirigentes de esta enorme nación son chinos nosotros en cambio aquí en este territorio que milenariamente se llama Anahuac en 1824 fíjate bien lo que voy a decir un puñado muy pequeñito de españoles nacidos en España y españoles nacidos en el virreinato de la Nueva España crearon un país al que le llamaron indebidamente México en honor a la México Tenochtitlan que sus antepasados habían conquistado entonces fíjate que interesante vivimos en un territorio que en vez de llamarse Anahuac le pusieron México hablamos en vez de la lengua madre que es el Anahuac como lengua franca hablamos el español y los dueños de este de este país desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim son extranjeros entonces somos un pueblo es este este país nace en 1824 en un fenómeno extrañísimo es fundado por extranjeros y extranjeros avecindados es un país sin pueblo fíjate que en 1800 la corona hace un censo y dice que casi son 6 millones casi llegan a 6 millones los habitantes del del virreinato de la Nueva España de los cuales 5 millones son ellos dicen indios aunque sabemos que los indios son de la India pero bueno y de los cuales estos 5 millones son analfabetos monolingües y siguen viviendo sus tradiciones ancestrales porque los gachupines estaban más interesados en hacer su riqueza que en destruir la civilización de la Nahua entonces para 1800 la gran cantidad el ochenta y tantos por ciento del pueblo que habitaba este nuevo país no sabía español no hablaba su lengua ancestral y seguía viviendo en su cultura milenaria entonces qué extraño que nace un país sin pueblo porque desde 1824 hasta nuestros días los indígenas no son tomados en cuenta en este país es decir los indígenas son los desaparecidos de este país tengo un amigo y maestro un intelectual un hombre muy brillante zapoteco un intelectual zapoteco el maestro Javier Castellanos poeta músico escritor promotor cultural él dice algo que la primera vez que lo escuché me estremeció y no han podido quitar ese concepto de encima él me dijo mira Guillermo la peor desgracia en este país es nacer indígena tú sabes lo que significa que desde que naces hasta que mueres hagas lo que hagas estudias lo que estudias naces pobre y morirás pobre entonces esta es la realidad de este país entonces tú me dirás bueno pero hay mestizos bueno pues eso no es cierto y eso sería como una una conferencia solamente del mestizaje del supuesto mestizaje que existe porque realmente el mestizaje es un proceso dialéctico en el que un par de opuestos complementarios se fusiona en igualdad de circunstancias y crea un tercero diferente a los dos que lo crearon es decir el ejemplo más claro del mestizaje pues es un padre y una madre y un hijo bueno pues aquí desde 1519 no ha habido mestizaje aquí aquí ha habido violencia invasión abuso exclusión y y el símbolo que nos quieren vender los colonizadores de ayer y de hoy de esta nueva creación de la invasión es que es que somos como metafóricamente el hijo de Malinche y de Hernán Cortés donde se fusionaron dos civilizaciones y nació ahora nacimos nosotros que no somos ni españoles ni indígenas eso es un una total mentira eh ahí hubo una violación y al haber una violación no hay mestizaje y y les voy a decir algo que muy pocos este mexicas mexicanos saben pero en 1511 un un marinero español naufragó en las costas de Chetumal eh él venía primitivo y salvaje de la Europa medieval de los corantismo de diez siglos y se y se cultivó y se civilizó con los mayas aprendió a hablar maya eh aprendió la espiritualidad maya fue a un calmeca a estudiar y se encontró eh a una doncella llamada Zasilja y se casaron bajo los rituales mayas y tuvieron tres hijos ahí si hay mestizaje porque se unieron por amor y fructificó en en estos tres hijos que deberían de ser como el símbolo de de este de esto que hoy somos sin embargo eh los colonizadores desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim nos dicen que nosotros somos hijos de Malinche y de y de Hernán Cortés y con toda propiedad diría Octavio Paz somos hijos de la chingada porque es la violada ¿no? entonces somos hijos de la violación y fíjate que interesante Cortés que era un era un tipo verdaderamente aberrante yo he hecho un estudio serio de él tengo un pequeño ensayo que se llama La otra cara de Hernán Cortés donde yo demuestro con hechos que Hernán Cortés era un psicópata y un violador este empedernido no había mujer que no se le gustara en el camino que no violara y Cortés tuvo un hijo por violación con Malinche al que le llamó Martín Cortés y después con su esposa que ya la tenía desde antes de venir a a invadir Catalina Juárez o Suárez tuvo otro hijo que también le puso Martín Cortés entonces fíjate que en la historia oficial hay dos Martín Cortés Martín Cortés el marqués del Valle de Oaxaca o sea el de la hija del el hijo de la española y Martín Cortés el bastardo hijo de Malinche entonces eso es lo que somos somos un pueblo que no somos mestizos somos anahuacas desmemoriados anahuacas apnésicos anahuacas zombies que esperan un momento dado su volver a la vida a partir de la conciencia y es justamente lo que nosotros hacemos hemos en estos 40 años de promover y difundir la sabiduría la memoria histórica y la identidad cultural ancestral vemos que la gente cambia es algo muy asombroso comenzando con el que habla es decir yo tuve un cambio rotundo de 180 grados cuando cuando supe realmente quién era yo de dónde venía dónde estaba quién era y a dónde voy entonces fíjate el problema ontológico del ser pomposamente dicen así los filósofos la pregunta de preguntas de un ser consciente porque hay mucha gente que nace crece se reproduce trabaja compra ve televisión ve televisión ve televisión y muere y jamás supo qué vino a hacer aquí pero una persona que llega a un estadio de conciencia se va a preguntar tres cosas básicas quién soy yo de dónde vengo y a dónde voy y esa pregunta se responde a partir de la conciencia de tu memoria histórica yo soy quien soy Guillermo Marín es quien es porque se recuerda si a mí hace un momento me hubieran dado un golpe en la cabeza yo a lo mejor estaría frente a este teléfono pero no sabría quién soy sabría hablar sumar etcétera pero no sabía quién soy entonces ese es el problema de este país nosotros no sabemos quiénes son somos nos dicen mexicanos y en estos 500 años lo único que hemos aprendido es a decir sí patrón para servir a usted entonces no sabemos quiénes somos de dónde venimos mira el común de los mexicanos mexicas mexicanos que estudiaron hasta secundaria si tú les preguntas qué es el anáhuac te van a decir una marca de cemento y si y si terminaron preparatoria te van a decir es una universidad y yo tengo amigos amigos egresados de la de la anáhuac no saben qué es el anáhuac no entonces somos un país apnésico y déjame decirte que el mayor negocio del mundo es tener gente apnésica que no sabe quién es no sabe de dónde viene no sabe dónde va y entonces gente dócil mansa y si tú volteas y analizas estos 500 años y tú te podrás preguntar bueno y por qué soportamos esto por qué se dejó que se pasara esto por eso porque porque no sabemos quiénes somos no no tenemos conciencia y responsabilidad y por eso nos hemos dedicado a ver la historia no como historiadores porque insisto yo no soy yo no soy historiador soy promotor cultural que sí investigo y estudio a los investigadores a los historiadores pero como te dije al principio pues hay de todos nada más que en las luces en los reflectores del sistema pues solamente están por ejemplo con todo respeto respeto mucho el difunto Miguel León Portilla pero Miguel León Portilla no es más que la continuación de Zagú si la iglesia católica es la ha sido la dueña de la historia que ellos llaman prehispánica fíjate nada más qué grosería llamarle a los a lo nuestro a lo propio nuestro con relación al invasor entonces llega tal cinismo que escriben los invasores la visión de los vencidos escrita por los vencedores entonces somos un pueblo amnésico ese es el principal problema de esta nación y creo que a eso nos dedicamos porque hemos visto con mucho gusto con mucho agrado por ejemplo tenemos un curso de 29 módulos por internet y la gente cuando termina esos 29 módulos es otra persona o sea tiene otra percepción del mundo y de la vida y me lo ha escrito porque yo les pido al final del curso que me pongan una referencia y algunas de estas las tengo en el material que mando para promover el curso cuando me lo solicitan y bueno el tenor es de que con este curso cambió mi vida porque el no saber quién eres es es una es una es un laberinto no de soledad sino es un laberinto de la desolación de ser quien nunca vas a ser y y estar donde nunca puedes estar muy bien pues justamente para contrarrestar esa imposición nos vinieron a dejar su su ideología su religión su idioma sus creencias nuestras edificaciones vinieron a pisotearnos en muchos sentidos justamente para contrarrestar ese ese vacío o esa desmemoria que tú llamas que estamos amnésicos justamente viene el que es la toltecayotl y quisiera preguntarte Guillermo que es en sí la toltecayotl es una sabiduría ancestral es un legado histórico para ti que vendría siendo la toltecayotl bueno mira comenzaría diciéndote que somos hijos de los hijos de una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad junto con Egipto Mesopotamia China India la llamada zona andina o Tahuantinsuyu y el Anáhuac en el norte bueno primero somos una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad y cada uno de estas civilizaciones tuvo una filosofía un maestro un un símbolo arquetípico para unos fue Krishna para otros fue Akenatón para otros fue o pudo ser este Zoroastro nosotros y cada uno de ellos cada una de estas civilizaciones estuvieron y tienen libros dados porque la filosofía que es el amor a la vida el pensamiento la sabiduría la riqueza del de la conciencia humana es para las civilizaciones lo que la la osamenta es para el cuerpo humano o para un mamífero tú no te puedes imaginar un mamífero sino una estructura de de huesos que que sostenga esta esta masa de órganos y tejidos necesita una estructura ósea que que le dé cuerpo y forma bueno una civilización no puede existir sin una filosofía sin un pensamiento sin una estructura de conocimiento un episteme como dicen los académicos entonces los que organizaron la invasión los autores intelectuales de la invasión fueron los banqueros de Venecia y la la jerarquía del Vaticano los banqueros de Venecia traían el objetivo de depredar y explotar y hasta la fecha y el Vaticano tenía y tiene hasta la fecha el objetivo de destruir el conocimiento de la civilización invadida ¿por qué? bueno hay dos elementos uno es que como te dije somos la civilización que ha alcanzado el más alto grado de desarrollo humano en el planeta yo te lo puedo demostrar si hay tiempo y segundo debes de recordar que la iglesia católica el Vaticano tuvo 10 siglos de total y absoluto poder en Europa gracias a perseguir el conocimiento gracias a que quemó vivas cientos de miles de personas mujeres y hombres que se dedicaban a estudiar e investigar porque entonces el Vaticano con un pueblo con una serie de pueblos reinos de siervos ignorantes y temerosos entonces el poder en la tierra era del señor feudal pero el poder en el cielo era de la iglesia y era más temida la iglesia que el mundo material entonces el Vaticano dio la orden de destruir todo nuestro conocimiento y dos cosas lo que no se pudiera destruir por su grandeza por su fuerza por su raíz entonces incorporarlo hacerlo expropiarlo te doy dos ejemplos sustantivos no pudieron destruir una de las ceremonias sagradas más antiguas de la humanidad que es el 2 de noviembre para la cultura del Anáhuac que es la fiesta de nuestros difuntos y nuestros ancestros porque para nosotros no están muertos nos acompañan todo el tiempo como no pudieron destruirlo entonces se hicieron el día de los muertos y se lo pasaron se lo apropiaron y la otra gran fiesta o ceremonia sagrada es la del 12 de diciembre que nuestros ancestros nuestros abuelos se la daban a la madre querida a la tierra a Tonantzin para que le agradeciéramos todo lo que ella nos da y viviéramos en armonía entonces como no se pudo destruir eso entonces se creó la Virgen de Guadalupe entonces esto es un ejemplo de que lo que no se pudiera destruir se incorporara y segundo que se saqueara el conocimiento y que ese conocimiento está en la biblioteca del Vaticano no sé si sepas que es una de las bibliotecas más ricas en documentos que hay en el planeta porque nace fíjate de la destrucción que el Vaticano ordenó de la de la biblioteca alejandrina y los textos más importantes fíjate Alejandro tuvo la intención de crear la biblioteca de Alejandría para rescatar así lo dijo así lo dejó escrito para rescatar el conocimiento ancestral que se estaba perdiendo aunque murió antes sus seguidores hicieron su proyecto porque era su gran proyecto de Alejandro rescatar ese conocimiento bueno pues la 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 iglesia católica tiempo después mandó destruir la la quemar la biblioteca alejandrina pero antes se robaron los textos más valiosos entonces esto de quemar los libros de los otros pues no vinieron a hacerlo aquí por primera vez entonces estas dos condiciones son las que van a a tratar de destruir nuestra civilización esto es algo que no entendemos porque somos estamos amnésicos no somos zombies estamos catatónicos como pueblo por eso nos hacen todo lo que nos hacen imagínate que llegaras a la India en un viaje cultural y que tu y que tu guía bajando del aeropuerto te dijera este yo soy el encargado de enseñarles la historia preinglesa de la India o sea que ellos diferenciaran su historia de antes de los ingleses y después de los ingleses ¿no? entonces pero le llamaran historia preinglesa ¿no? miles de años atrás hasta el siglo 19 bueno pues nosotros lo decimos con mucho orgullo y gran ignorancia le llamamos historia prehispánica y además para nosotros los modernos mexicanos la historia prehispánica es solamente de los aztecas que duró 196 años es decir de 1325 que se funda Tenochtitlan a 1521 que la destruyen entonces somos un pueblo amnésico que todos tenemos un abuelito español que todos nos ofendemos porque nos digan indios porque todos tratamos de quitarnos la el fenotipo que es propio de nuestra civilización con cirugías con cremas blanqueadoras con tintes de rubios nadie quiere ser moreno en este país nadie quiere pues ve nada más la televisión por ejemplo ¿no? este país parece de nórdicos entonces creo que ahí tenemos severos problemas y la génesis desde mi humilde punto de vista de todo lo que nos está pasando y nos ha pasado es que no sabemos quiénes somos ni de dónde venimos ni a dónde vamos y déjame terminar este concepto diciéndote China hace 70 años era el país más pobre y más corrupto del mundo se estaban muriendo de hambre millones de personas ve lo que han hecho en 70 años y China es una civilización tan antigua como nosotros cuando los chinos se pusieron las pilas de quién son de dónde vienen y a dónde van han movido el mundo el día que nosotros como anahuacas tomemos conciencia de nuestra herencia cultural ese día vamos a cambiar internamente y nuestra forma de vivir y nuestro mundo entonces en concreto para responderlo la pregunta la Toltecayot es la filosofía de Miguel Leoportilla por ejemplo dice Toltecayot los conocimientos y las instituciones de los toltecas los toltecas no es una etnia ni una cultura es un grado de conocimiento así como decían un doctorado en los viejos abuelos decían un tolteca decir una persona que llegó al máximo conocimiento entonces nosotros somos la civilización del anahuac y tenemos un pensamiento filosófico llamado Toltecayot que nosotros lo traducimos como el arte de vivir en equilibrio y un símbolo que es Quetzalcóatl así como unos tienen a Zoroastro o a Krishna nosotros tenemos a Quetzalcóatl pero Quetzalcóatl no es un dios nosotros no teníamos dioses los dioses llegaron con los españoles nosotros teníamos símbolos y advocaciones de una sola realidad y en este caso los abuelos usaban muchas metáforas toda su su sabiduría es metafórica por eso se habla de flor y canto no para siempre en la tierra solamente un poco aquí aunque sea jade se quiebra aunque sea plumaje de Quetzalcóatl se desgarra no para siempre en la tierra solamente un poco aquí entonces esa es una filosofía en poesía que es lo que hacían nuestros abuelos entonces el concepto de Quetzalcóatl es que es el ave más bella que se eleva buscando las alturas Y el Coatl, que es la serpiente que repta sobre la tierra, el mundo material. Entonces, Quetzalcoatl es el símbolo del equilibrio entre el espíritu y la materia en cada individuo. Entonces, el Quetzalcoatl es un arquetipo y el Quetzalcoatl es un símbolo que hay que vivenciar en nuestra propia vida para equilibrar. Por eso dijimos que Toltecayo es el arte de vivir en equilibrio. Y, por ejemplo, la Escuela de Altos Estudios de la Nahua, que se llamaba Kal-Mekak, Kalikasa-Mekatl-Medida, con lo que se medía. Entonces, la idea del Quetzalcoatl es como nuestro arquetipo de filosofía, no es una persona, es un símbolo, igual que Krishna o Zoroastro. Mira, al final de cuentas, todos los pueblos, cuando llegan al vértice superior de su conocimiento, somos muy parecidos unos con otros. Gracias, Kalikasa-Mekatl. ¿Cómo has recibido el público, la crítica, esta visión muy particular de Guillermo Marín, presentando su visión de la Nahua, de la Toltecayo y del ser de nuestras raíces? Bueno, mira, es muy sencillo. Los que han vivido de los privilegios de la invasión, hasta la fecha mantienen un discurso que ya lo conocemos, nos lo enseñaron en la primaria, los libros de texto. Recientemente, Matos Montezuma fue a España a recibir un premio por ser un vasallo, un excelente vasallo de la historia prehispánica de México. Entonces, esta gente tiene un discurso hecho que justifica lo que nos ha sucedido estos 500 años, ¿no? Es decir, que pues mira, Dios te hizo morenito, ni modo, resígnate, pues naciste pobre y los pobres pasarán más fácilmente al reino de los cielos, pero mientras ponte a trabajar para mí. México es un país que se caracteriza por ser una injusta, una injusta repartición de la riqueza abrumadora, casi, casi le ganamos a Haití. Somos un país con muy poquitos ricos, muy, muy ricos, y muchos pobres que no tienen absolutamente nada, ¿no? Aquí en México hay cinco familias, cinco, entre comillas, mexicanos, como Carlos Aslín, como Larrea, como todos estos personajes, que tienen el 90% de la riqueza del país, ¿no? Y del otro lado tienes, te estoy hablando de cinco criollos, pero del otro lado tienes 10% de anahuacas, mal llamados indígenas, de este país, que tienen el 1% de la riqueza nacional. Entonces, así está esto que llaman México, pero que es una colonia. Entonces, hay personas que justifican esto. Lo que estamos viendo ahorita en México, con este gobierno que está, pues es que siempre el gobierno había favorecido a las clases económicamente poderosas, y ahora este señor, pues, no lo hace de esa manera, y, bueno, están verdaderamente enojadísimos porque les han quitado privilegios de gobierno, de corrupción, etcétera. No quiere decir que estos no lo sean, pero a estos que me refiero les han quitado como el hecho de no pagar impuestos, ¿no? Cosas que, ¿cómo se atreven? Entonces, esa gente va a tratar de mantener un discurso académico en el que justifiquen lo que ha sucedido y está sucediendo. Luego hay una inmensa mayoría de personas ignorantes de sí mismos que viven cómodamente en su burbuja de seguridad intelectual y que están resguardados por el libro de texto, por las películas y este mundo tan fofo y que les explica, pues, el descubrimiento de América y Cristóbal Colón y Hernán Cortés como insigne esos personajes. Y, por supuesto, ellos se violentan mucho cuando no está dispuesto, en general la gente no está dispuesta a cambiar esa cómoda burbuja amorfa en la que viven. Ahora, quiero decirte que hay muy poca gente que está metida en la búsqueda de su identidad y muy poca gente está en el camino del pensamiento crítico. O sea, hay de dos sopas, el pensamiento único y el pensamiento crítico. Pues yo diría que casi el 99% de la gente vive en el pensamiento único, el de Coca-Cola, ¿no? O droga cola. ¿Qué es ese pensamiento único? Hay que analizarlo. Yo creo que no hay ningún mexicano, estos Mexican Curious, que crea que la Coca-Cola es una bebida sagrada, nutritiva, que les da sabiduría, ¿no? Todos saben que la Coca-Cola es veneno puro. Y no creo que haya un mexicano que crea que Televisa o TV Azteca son instituciones dedicadas al desarrollo cultural, intelectual y emocional del pueblo de este país. Todos sabemos que lo que tratan es de embrutecernos para dominarnos. Bueno, somos el país que consume más Coca-Colas en el mundo. Entonces, fíjate, no es un problema de ignorancia. Todo el mundo sabe que hace daño eso, pero todo el mundo trae uno de estos, un envase de estos de azúcar en las manos. Y todo el mundo en su casa, a pesar de que tenga televisión de cable, todo el mundo ve Televisa y TV Azteca. Entonces, esta gente está muy cómoda y uno la incomoda con propuestas que rompen sus esquemas de comodidad. Entonces, el pensamiento crítico no es ser criticón, porque mucha gente también lo confunde. ¿Cree que tener pensamiento crítico es que critican todo lo que se les pone enfrente? No. El pensamiento crítico es dudar de lo que tú crees que sabes. Y cuando dijo aquel que no sabe, lo único que sabe es que no sabe nada, pues ya es un sabio. Entonces, cuando tú empiezas a dudar del discurso que te han dado durante toda la vida sobre la colonización, la invasión, el mestizaje, pues que sí hay pobres porque son flojos y porque no trabajan, pero los que le echan ganas, pues sí triunfan. Ahí está el señor Slim, el señor Harbelu, está todos estos personajes, ¿no? Entonces, en este país el que no tiene para comer es porque es bastante flojito, no les gusta progresar, ¿no? Son flojos, son sucios, son nacos, ¿no? Son nacos, son gente, son indios, son morenitos, como les llaman, prietos. Pero fíjate que hay personas que entran en estos procesos de descolonización. Y yo digo que descolonizarse en este país, en este sistema, es un accidente, ¿no? Es un accidente de la vida. Y empiezas a la descolonización porque alguien te hizo, te dio un, escuchaste una plática, porque alguien te obsequió un libro, porque alguien lo viste en un video, y te llamó la atención lo que decía ese señor o esa señora, y pues empiezas a rascar y a investigar y investigar, y entonces empiezas un proceso de descolonización que implica deshacer todo este entramado que nos han metido desde primaria y que nos nos refuerzan todo el tiempo. Entonces, en concreto, pues te respondo que sí, que hay mucha gente que no le interesa la historia ancestral de la Nahua, su memoria histórica y su identidad cultural ancestral. Otros tantos les molesta, que les digas tú que los aztecas es la parte más degradada del México antiguo, te golpean. A mí casi han estado a punto de golpearme, ¿no? Sobre todo porque se los demuestro que los mexicas son lo peor de nuestra historia. Y hay personas, y afortunadamente tengo, pues, por ejemplo, en mi página toltecayot.org, que ojalá pudieras pasar estas imágenes que te mandé, en toltecayot.org, que es un portal que todos los días estoy desde las 7 de la mañana buscando información para meterla. En toltecayot.org tenemos 31 millones 400 mil visitas, ¿no? Tenemos un canal de YouTube, dos canales en YouTube. Tengo, en uno tengo ya abarrotados sus 5 mil que me dan chance, y el otro tuve que ser un portal para, porque había mucha gente que se conecta. Yo ya no, yo ya no cuento el número de seguidores. Fíjate que estoy más por la calidad que por la cantidad de personas que están con nosotros. Y tenemos en YouTube un canal que se llama Toltecápsulas, donde tenemos casi 500 videos, porque hay gente como yo que no nos gusta leer, pues nos gusta más ver de manera, en audiovisual ver la información. Y pues escribimos libros. Yo no soy escritor, ni lo pretendo ser. De hecho, soy bastante burrito para escribir, pero soy terco, ¿no? Entonces, pues hay gente que le gusta leer, y bueno, pues entonces he tenido que hacer libros. Afortunadamente la gente los busca mucho, les llama la atención. Y pues en eso estamos. Ese es nuestro trabajo, mi esposa y yo. Vivimos la Toltecáyot en nuestra vida cotidiana. Quiero hacerle un par de preguntas personales, Guillermo. Para esto tendríamos que usar nuestra imaginación. Aquí es donde esté lo fantástico. Vamos a decir que tenemos una Máquina del Tiempo. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, si tuviéramos una Máquina del Tiempo, Guillermo, ¿a qué momento histórico te gustaría remontarte? Ya sea de la historia de nuestro país, o de la historia universal. Si tuvieras una Máquina del Tiempo, ¿a qué momento histórico te gustaría remontarte para ser un testigo presencial justo en ese evento? Bueno, mira, tengo dos respuestas. Pero la primera, obviamente te diría que en el periodo clásico del esplendor, de nuestra civilización, desde que se inventó la agricultura en el año 8000 a.C. a la llegada de los invasores, en 1519 son 9500 años. Y los expertos lo dividen en tres periodos. Es un periodo formativo que le llaman periodo preclásico y la cultura que lo representa es la Olmeca, por eso le llaman la cultura madre, y que va desde que éramos nómadas, cazadores, recolectores, hasta que ya hacemos cabezas Olmecas. El segundo periodo es de periodo clásico del esplendor, que va del año 200 a.C. al 850 d.C., que son más de 10 siglos de esplendor. Fíjate, Adolfo Hitler dijo, que el Tercer Reich iba a durar 10 mil años, 10 siglos, y nosotros lo hicimos. Luego hubo un colapso, un colapso que se llama el periodo, el colapso del periodo clásico superior, en el que todos nuestros venerables maestros toltecas desaparecieron de la Nahua. Misteriosamente, desde Nicaragua hasta Canadá, desaparecieron, dejaron, dicho que regresarían, y ese es como el colapso. Y viene entonces, y la cultura representativa es justamente la cultura teotihuacana, de esos mil años de esplendor. Y el tercer periodo es que después de ese colapso, viene el tercer periodo conocido como postclásico, decadente, y la cultura representativa es la mexica. Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues a mí me gustaría haber conocido nuestra civilización en el periodo de su esplendor. Eso sería una primera respuesta, pero una segunda respuesta es que yo ya lo hice. Y entonces escribí una novela que se llama Da'ani Betye, el espíritu del guerrero, que te narra la vida de un hombre de conocimiento que se llama Águila Nocturna, desde que nace hasta que se ilumina. Entonces, muchos de ustedes habrán leído Siddhartha, ¿no?, de Germán Gés o Sinuel Egipcio, y yo me pregunté, bueno, ¿y por qué nosotros, que somos una civilización tan antigua, no tenemos un libro de esa magnitud? Y entonces me eché a la tarea, inmensa tarea de escribir esta novela, que precisamente la acabamos de reeditar. Este, ese es un promocional que hago, pero esta novela es verdaderamente bellísima, modestia aparte. Son 360 páginas de la historia de este hombre de conocimiento en un momento de esplendor. Entonces, relato su vida como era en el periodo de nacimiento hasta que termina la universidad aquel entonces, que era el Calmecac. Después, el segundo parte de la novela es como él va a lo que hoy llamamos Monte Albán, que su nombre es Dani Betye, que en Zapoteco es la montaña del Jaguar, donde él se hace hombre de conocimiento, se hace tolteca, y lo relato, para qué servían estos sitios. Y luego la tercera parte es que este personaje salta a un vacío, porque todos los toltecas de ayer y de hoy, porque los toltecas siguen existiendo, saltan a un vacío para su examen final, por decirlo, y se tienen que convertir en energía pura. Y los que no lo hacen, no hay examen B. O sea, que el que salta al precipicio y no logra convertirse en energía, pues hasta ahí lástima, amigo. Pero en mi novela, el personaje aparece en Uxmal, y la tercera parte de la novela es como él se humaniza, pero pierde su memoria histórica, pierde, no sabe quién es, y es como una metáfora de lo que nos pasa a nosotros, no sabemos quiénes somos en verdad. Y hasta que finalmente, pues él decide buscar esa necesidad de saber quién es. Y la cuarta parte de la novela es el desenlace de cómo llega él a recuperar su conciencia, su memoria y su identidad, pero llega al final donde Montalbán, como todos estos sitios, es destruido. Entonces te explico por qué y cómo lo hicieron. Entonces, respondiendo tu pregunta, te diría que, bueno, me gustaría haber vivido en el periodo clásico, pero ya lo hice al escribir esta novela. Tardé tres años en estar diariamente ahí, pero ya está ahí la novela, para el que la quiera leer, se pueda imaginar lo que es ese periodo. Perfecto. Obviamente nuestra historia ya está realizada, ya ocurrieron ciertos hechos. Me gustaría preguntarte particularmente de la historia de México. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras hacer un ajuste de algún evento, si pudieras cambiarlo, ¿cuál sería? ¿Cuál evento o cuál momento histórico en nuestra historia, en nuestro país, lo cambiarías para que algo fuera diferente? Bueno, pues mira, déjame explicarte que Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, mandó en 1517 una armada al frente de Francisco Hernández de Córdoba a robar, que le llamaban rescatar oro, y esta armada llegó a Yucatán y se fue por toda la costa del Golfo y fue derrotada y rechazada. En 1518 otra vez Diego Velázquez mandó otra armada ahora al frente de Juan de Grijalva y la misma historia fue rechazada y derrotada, ¿no? Y en 1519 viene Hernán Cortés pero resulta que es el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl que se daba cada 52 años. Resulta también que en lo que hoy es Tabasco le entregan a Malinche que es una jovencita nacida en Cuna Noble que tiene educación de de Alcurnia es decir ella conoce la Toltecayo ella conoce la historia ella conoce la identidad y ella conoce los problemas políticos que se están dando en el Anáhuac especialmente en Tenochtitlán que está en un momento de quiebre porque se ha transgredido el pensamiento de la Toltecayo y hay una contrarreforma la Toltecayo que es totalmente espiritual un Sihuacóatl llamado Tlacaelel crea la Mexicayotl bajando a Quetzalcóatl y subiendo a Huixilopostri y enfocando el el la cultura hacia el mundo de la materia en vez del espíritu en vez de la educación la guerra y en vez de la espiritualidad el comercio entonces esta esta este problema que se da al interior de la de Tenochtitlán que no era como nos lo pintan los historiadores hispánicos porque más poderoso que que los mexicas pues eran los mayas o los zapotecos o los mixtecos o los mismos purépechas que ya habían derrotado en dos ocasiones a los mexicas antes de la invasión se nos han pintado nos han nos han engañado con la historia oficial no pero en te digo que en ese momento en Tenochtitlán había un un quiebre una fractura de poder y eso lo sabía este Malinche entonces Malinche sabe que es el año uno caña que es el año de la profecía Malinche le crea todo el proyecto en el cual ellos van sobre Tenochtitlán asumiendose a asumiendo a Cortés como el embajador de Quetzalcóatl y otro elemento también interesante es Ixclisóchip el Tlatoani de Texcoco que se une a Cortés con trescientos mil guerreros entonces la historia verdadera es que Hernán Cortés llegó justamente en la fecha clave que se encontró a una mujer que sabía todo que fue la estratega política y un aliado un guerrero que con trescientos mil guerreros este puso las armas a su favor si Hernán Cortés no hubiera llegado en mil quinientos diecinueve no y no se hubiera encontrado con Malinche ni con Escrizóchip a Hernán Cortés en mil quinientos dieciocho o en mil quinientos veinte le hubiera pasado exactamente lo que les pasó a Juan de Grijalva y a Francisco Hernández de Córdoba entonces tu pregunta la respondo de esa manera si yo pudiera claro que si mi abuelita fuera si mi abuelita tuviera ruedas fuera bicicleta pero si yo pudiera cambiar algo pues que Cortés hubiera llegado en mil quinientos veinte no y se lo hubieran surtido como a los otros y la historia sería otra muy bien estamos llegando a la recta final Guillermo pero hay dos preguntas que me gustaría hacerte la primera es tienes algún sistema de creencias hay una faceta espiritual en tu vida y cuáles serían bueno pues indiscutiblemente al haber investigado la Toltecayo pues este tengo por fortuna un poco de conocimiento de la Toltecayo y enfoco mi vida material espiritual emocional e intelectual a tratar de ser lo mejor de mí mismo a florecer mi corazón y hacer ser humano entonces estoy consciente de que somos cargas energéticas somos toroides de energía pero además lo más hermoso de nuestra existencia es que no solamente es que seamos energía sino que somos productores de energía que ese es el milagro de nuestra existencia entonces pues trato de ser congruente con eso trato de vivir los viejos abuelos crearon lo que conocemos como la pirámide de la plenitud armónica y toda esa sabiduría está sustentada en la llamada pirámide de la plenitud armónica que tiene siete niveles y nosotros estamos trabajando esos siete bueno los primeros cuatro niveles para ser honestos el primer nivel es el sistema de alimentación a veces cuando a mí me dicen maestro y cómo puedo descolonizarme pues comienza con la comida deja de comer comida chatarra deja de tomar refrescos embotellados deja de tirar basura entonces los viejos abuelos su pirámide de la plenitud armónica comienza con el sistema de alimentación entonces tenemos que cambiar la alimentación luego el segundo sistema es el sistema de salud tú sabes que tres civilizaciones han dado la farmacopea del planeta china india y el anahuac pero la salud no solamente en el sentido de curar enfermedades sino la salud desde el punto de vista tolteca es de mantener la energía hay un concepto fundamental para hablar de nuestra civilización es energía entonces la alimentación no la traduzcas en comida sino tradúcele en energía qué calidad de energía vas a ingerir segundo en el sistema de salud no cómo curar enfermedades sino cómo mantener tu energía al 100% el tercer sistema es el sistema de educación deben de saber que nosotros somos la única civilización de las seis que tuvo un sistema de educación obligatorio público y gratuito durante por lo menos tres mil años es decir desde mil quinientos antes de cristo con los olmecas hasta mil quinientos veintiuno que lo primero que hicieron los invasores fue destruir nuestras escuelas quemar nuestros libros y asesinar a nuestros maestros entonces la educación para la vida es una educación que está sustentada en valores y principios entonces si lo vemos desde el punto de vista de energía déjame decir no sé si algún día has visto física o en imágenes cuando un cable de alta tensión se rompe y empieza a chicotear y es muy peligroso porque da unos golpes tremendos de muerte bueno un yo que he trabajado en la educación a veces en preparatoria veo a los jóvenes como algunos jóvenes como esos cables de alta tensión que están chisporroteando y no controlan su energía entonces la educación desde la perspectiva de la energía es el enfoque de la energía que tú tienes es decir hacer de ti un rayo láser con mucha intensidad en vez de estar difuminado o dando golpes por todas partes entonces la educación vista desde el punto de vista de energía es hacer una canalización como un rayo láser y el cuarto nivel es la organización los viejos abuelos crearon la democracia más antigua la democracia participativa más antigua y vigente hasta nuestros días ojo vigente aquí en Oaxaca hay 570 municipios y en 417 no hay partidos políticos y no hay políticos ahí hay asamblea mensual y ahí la gente se reúne y toma decisiones a mano alzada y las autoridades mandan obedeciendo a la asamblea ahí los los presidentes municipales no hacen lo que se les da la gana ahí hacen lo que el pueblo manda no sé si han escuchado en las mañaneras como el presidente siempre se expresa con mucha con mucho asombro de las comunidades oaxaqueñas por esta forma de organización pero es milenaria entonces la organización es fundamental en tu vida personal en tu vida familiar en tu vida comunitaria entonces si vemos la organización desde un punto de vista de energía es como crear una red de esos rayos láser crear una red que que multiplica la capacidad de la comunidad ¿no? es famoso que hacen sus caminos de mano de obra este con la mitad del dinero que les da la federación y todavía regresan lo que les sobró pero son caminos para toda la vida y que son obras de arte bueno eso es justamente la organización entonces nosotros pretendemos vivir por lo menos humildemente en estos cuatro niveles en nuestra familia pues nosotros somos muy austeros te puedo decir Carlos somos gente no quiero decir pobre porque somos muy ricos de felicidad y sabiduría pero no vivimos a expensas de lo que deseamos comprar y tener sino agradecidos de lo que creo que en agua que nos da ¿no? que es mucho mucho más de lo que necesitamos nos lo da entonces esos cuatro niveles serían para mí como la guía de una vida en Toltecayo y bueno los otros tres niveles son ya niveles superiores que se dieron justamente en el periodo clásico que son la maestría de la conciencia del ser histórico es decir darnos cuenta de que no estamos solos que no fuimos creados en un laboratorio que no somos individuos individuales en la individualidad sino que tenemos madre padre hermanos familia abuelos difuntos y ancestros que están con nosotros acabamos de hacer todo un trabajo para que la gente deje de pensar en el día de los muertos y se den cuenta que no están muertos porque vienen entonces es el día de nuestros ancestros como lo manejaban nuestros abuelos y que están todo el tiempo con nosotros entonces no no es que no es que estén muertos siempre están con nosotros y tener la conciencia se dice fácil pero tener la conciencia de tus antepasados te hace otra clase de persona hay pueblos donde conocen pero hasta su tatarabuelo ¿no? y eso nos da otra forma otra responsabilidad de vida el ser humano moderno es como perro callejero de ciudad no tiene nada que le que le vincule a un pasado inmediato y menos ancestral el sexto nivel de la pirámide es la la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia es decir que somos energía energía y que todo es energía y que nuestra madre querida está con nosotros y nosotros con ella y que entonces todo tiene vida y todo tiene espíritu y entonces vivimos en un mundo sagrado y entonces tenemos que actuar pues en orden de circunstancias y tenemos que tener una vida sagrada ¿no? porque somos seres sagrados que vivimos en un ámbito sagrado esa es la sacralidad de la existencia y finalmente el logro supremo de toda civilización no solamente de la nuestra ojo con lo que digo porque fíjate una cosa interesante las seis civilizaciones con origen autónomo todas construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo entonces eso te dice como todos llevamos al y no no importa que tú seas anahuaca africano chino somos seres humanos y la trascendencia de la existencia en los planos de la energía es exactamente la misma por eso todos hicieron pirámides porque en el vértice superior del conocimiento se necesitan ese tipo de edificios para trabajar la energía que cada uno tiene no me gustaría entrar ahí porque es un poco más largo y complejo pero fíjate que todos hicieron pirámides y para que tengan una idea la civilización en segundo lugar que construyó más pirámides es Egipto con 110 pirámides nosotros que somos nuestra civilización va de Nicaragua Nican Nican Aguac hasta aquí Lanáhuac hasta el sur de Canadá solamente en México el INA tiene 194 zonas arqueológicas abiertas al público y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide luego entonces somos la civilización que construyó más pirámides en la historia de la humanidad y si seguimos pensando igual que Hernán Cortés o Mel Gibson que hicieron las pirámides para sacar el corazón a la gente o para ver cuando es el eclipse o para echarse su discurso priesta pues estamos fritos ¿no? entonces el séptimo nivel es la maestría de la conciencia del cuerpo energético nosotros los seres humanos no solamente somos una carga de energía sino tenemos somos productores de energía y tenemos lo que se conoce como una mira lo digo de otra manera la tierra que es otro ser vivo como nosotros no un ser orgánico pero sí un ser vivo la tierra tiene un cuerpo físico que es lo que conocemos como planeta pero sabemos que de los polos del norte y del sur salen campos magnéticos que rodean a la tierra que ese es su cuerpo energético ¿no? entonces nosotros como seres humanos también tenemos estos campos magnéticos que están alrededor de nosotros y es parte de nosotros entonces la maestría de la conciencia del cuerpo energético es llegar a manejar nuestro cuerpo como lo puede manejar un gimnasta olímpico y al mismo tiempo tener esa misma capacidad con nuestro cuerpo energético ese es el sumum del conocimiento tolteca y creo yo de todas las civilizaciones porque el objetivo más superlativo de un ser consciente es unirse al todo con la conciencia energética de sí mismos muy bien Guillermo ha sido una práctica muy interesante se me quedaron ahí en el tiempo varias preguntas pero antes de despedirnos me gustaría preguntarte ¿qué viene para ti en los próximos días meses semanas ¿qué planes hay? ¿tienes en puerta algún otro libro? ¿hay algún taller? ¿qué viene para ti en el futuro inmediato? trabajar trabajar y trabajar por supuesto estamos editando libros estamos tratando próximamente acabamos de sacar el Danny Betje El Espíritu del Guerrero esta novela está ya en prensa en imprenta el libro yo escribí hace en los años ochenta se escribió un libro que se llamó para leer a Carlos Castaneda y ahora estoy voy a sacar una reedición super corregida y super aumentada que se llama Don Juan Matos el aquí y el ahora de la toltequidad eso yo creo que en marzo va a estar ese libro y ya está también estoy terminando otro libro más que se llama Anáhuac Esencia y Raíz de la matria porque hay patria y hay matria la patria es de los extranjeros y la matria es la madre cultura la nuestra en fin pues estamos dando conferencias por Zoom en nuestro en el Facebook siempre las anunciamos damos hacemos programas de radio tratamos de difundir sin miedo y sin ambición lo que ha sido nuestra responsabilidad de investigar promover y difundir la toltecayo entonces sin miedo a fracasar y sin ambición a ganar sino simplemente hacer lo que tenemos que hacer cada ser humano tiene un propósito de vida hay quien se va en blanco y nunca ni le interesa saber cuál era su misión en la vida pero hay algunas personas que despiertan y entienden su misión en la vida saben que todos tenemos una misión en la vida y lo que nos da conciencia lo que lo que perdón lo que nos da razón de vivir es esa conciencia y entonces pues en eso estamos yo creo que el mejor momento de la vida de cada persona es el instante en que lo está viviendo entonces para mí el mejor momento de esta vida es esta afortunada entrevista que nos haces a la cual agradezco mucho las personas que lo vean a destiempo pues también les agradezco su tiempo y pues en eso estamos hasta que Tlocke Nahuac nos mande al Mictlán muy bien Guillermo pues como decía una espectadora Ingrid necesitamos una segunda que estuvo fascinante yo la verdad me quedo con muchos conocimientos con mucha sabiduría de tu parte y ojalá podamos coincidir en otro momento para seguir interesante de antemano te agradezco mucho tu tiempo tu disposición necesidad que ha habido para compartirnos básicamente tu esencia te agradezco de mucho corazón gracias por haber estado en este programa yo soy también el que te lo agradezco a ti y a todos los que lo vean ojalá los que quieran tener mayor contacto conmigo mi correo es tigremarin por ahí te mandé la imagen tigremarin arroba gmail punto com tenemos un servicio que lo ofrecemos gratuitamente que en el whatsapp ustedes pueden mandar al 951 158 0555 una solicitud para que los pongan en la lista de de difusión de lunes a viernes reciben gratuitamente por las mañanas un audio de no más de dos minutos y un pequeño video todo trata sobre la sabiduría de nuestros viejos abuelos entonces lo que quieran no es un chat de este teléfono ese número es solamente para este servicio 951 158 0555 y los que quieran visitar nuestra página de Toltecayo nos honraría mucho los que nos quieran seguir en facebook como Guillermo Marín Ruiz también todos los días a eso nos dedicamos a a buscar contenidos nueva información y estarla difundiendo y los que quieran visitarnos en nuestro canal de youtube también Toltecapsulas en youtube hay un mundo de videos que puedan seguir y los que les interesara participar en el curso que se llama historia ancestral de méxico pues escríbanos a tigremarín arroba gmail.com y ya les explicaremos claramente es un curso personalizado yo atiendo a cada alumno este tienen un trato personal van a su ritmo es un curso que va por correo electrónico entonces me daría mucho gusto trabajar con ustedes eso y bueno te quedo yo agradecido y estoy en la mejor disposición de cuando nos vuelvas a invitar y no tengamos problemas con la internet como ahora con mucho gusto gracias muy bien guillermo pues ahí está la invitación para que se conecten a los diferentes contactos de guillermo para que lo busquen busquen sus libros busquen su canal en youtube entren a la página de toltecayotl.org para que lean sus artículos que también están muy interesantes y pues bueno muchas gracias a los espectadores los que se conectaron sus preguntas comentarios nos estamos viendo en otra transmisión mi nombre es Salvador Sáenz y esto fue Viaje a lo Fantástico hasta pronto